Al Límite, con Fernando Soria. En fútbol, en atletismo y también en ciclismo. Y luego, en la segunda, nos vamos a centrar, como es habitual, en Deportes y Salud, con una serie de temas muy concretos, muy específicos, muy recomendatorios, porque queremos que ustedes estén bien informados a la hora de moverse, porque, como siempre decimos, España se mueve, Radio Marca se mueve, Al Límite se mueve, nuestro técnico Javi Fernández no se mueve, pero María Sánchez Girón y nosotros nos movemos y ustedes se tienen que mover también. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué temas al límite para movernos tenemos en la mañana de hoy? Pues comenzaremos repasando la actualidad futbolística con Luis López Nommela, Pedro Calvo y José Vicente Delfa. Con Gerardo Cebrián conoceremos las citas más importantes del atletismo, como el Europeo de Cross de este fin de semana, y José Sánchez Mejías nos dará las noticias del mundo de la bicicleta, como la Copa de España de ciclismo en pista de este fin de semana. En la segunda parte, Luis Manzano nos informará sobre el torneo de pádel para discapacitados, que tendrá lugar el próximo sábado 16 de diciembre. La Universidad de Granada ha realizado un estudio en el que desmienten que los atletas de élite envejezcan peor. Guadalajara acogerá la primera edición del Congreso sobre Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje. José Antonio Martín Urrialde nos dará recomendaciones para prevenir las lesiones en los deportes de invierno. Y después José Vicente Delfa nos desvelará los principales contenidos del programa, que se emitirá en Telemadrid este fin de semana. Y para terminar, la doctora Ana María Jara Marcos nos hablará sobre la importancia del fortalecimiento abdominal. Hola, soy Alberto Herreros y os recomiendo que hagáis deporte porque es bueno para vuestra salud y para manteneros físicamente en buena condición. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra mini tertulia de fútbol, como es habitual en la mañana de sábado. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenísimos días. José Vicente Delfa, alias JV, ¿qué tal? Buenos días. Por decir algo. Hola, me lo digo fotógrafos. Hace mucho frío. Sí, no lo digo por el frío, lo digo por el Atlético de Madrid, hombre. Bueno, la vez que ya se recuperará, ya cogerá otro ánimo. Bueno, bueno. Pedro Calvo, buenos días también, señor Rojiblanco. Buenos días. Simeone sigue en el banquillo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, bueno. Ahí está. Bueno, pues venga, vamos a hablar de la mini tertulia, vamos a hablar de la liga, pero antes, profe, han salido ya los datos de audiencia de Radio Marca y de todas las emisiones de radio del último EGM, la última oleada del año. Y bueno, nuestro programa el sábado no está mal. Entre sábado y domingo sumamos casi 90.000 oyentes, casi 90.000 oyentes. Y contando también la madrugada, claro, la repetición de la madrugada de la tertulia del domingo. Y en el domingo, en el sábado solo estamos, según los datos del EGM, que yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Pero según eso, entre la primera media hora y la segunda, aproximadamente 55.000 espectadores, oyentes, perdón, que valoran al profesor, que valoran a JV y que valoran también a Pedro Calvo. Profe, no está mal, ¿no? Yo por mi parte se lo agradezco, pero que es que las horas que las personas tienen que sacrificar para oírnos, Bueno, pero aún así hay 55.000 españoles. Insisto, según el EGM, a lo mejor son más o menos. Que no se escucha, no está mal. Ya quisiera esa audiencia algún canal autonómico sin dar nombres, ¿no, José Vicente? Hombre, todo va yendo poco a poco. Evidentemente el EGM es una cosa un tanto... Que no doy nombres, que no doy nombres. Sí, en general, en general la cuestión es intentar hacer un trabajo donde se dé servicio público al oyente y luego ya el oyente que acuda a la llamada de la atención. José Vicente, delpa, profesor, en todos los medios donde él colabora hace un estupendo servicio. Sí, señor. Quede claro, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar con claridad de la jornada de liga. Primer partido que llame la atención, Real Madrid-Sevilla. Hoy sábado, 4 y cuarto de la tarde, dos equipos empatados en la tabla. El Real Madrid cuarto 28, quinto el Sevilla 28. Y yo diría que ambos equipos, de momento esta temporada, tienen la marca de la irregularidad. ¿Está usted de acuerdo o no? Sí, señor. Y además, creo que por la tarde del sábado va a ser difícil para los dos, ¿eh? ¿Le pareció...? Me tiene que explicar eso, profe. ¿Por qué va a ser difícil el sábado por la tarde? Me lo tiene que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué el sábado tarde? No te voy a explicar. Un equipo está... Bueno, no sin gente, ¿no? Porque eso no puede ser, ¿no? Que es el Madrid. Y que, fíjate, toda la gente que viene fuera, ¿no? Los centrales, lo que sé, ya... ¿Le gustó a usted más el Real Madrid en la Champions? Digo Real Madrid porque el Sevilla hizo un partido malillo. Bueno, Madrid tuvo una media hora de salida muy buena y luego al final otra media hora que mató el partido. Lo que pasa es que se duermen, se duermen, se van del partido, yo no sé por qué. Y estas cosas hay que... Hablábamos el otro día de psicólogos y de historias. Y hay que tenerle siempre mucha atención. Muy advertido. ¿Será el partido de hoy del Sevilla más complicado que el del Borussia Dortmund? ¿Por eso de que el Borussia estaba eliminado? No, no quiero hablar porque va en contra de los madrileños, pero yo creo que el Sevilla puede hacer daño aquí. ¿Sí? ¿Usted qué cree, señor Calvo? Pues estoy de acuerdo con el profe. Lo que pasa es que le hubiera comprado un reloj porque yo creo que no fueron media hora. Fueron 20 y 10 minutos. ¿Qué quiere? El profe es muy generoso. Le hubiera comprado un reloj. No, estoy totalmente de acuerdo con el profe. Para mí tiene un partido más complicado hoy que el propio partido del otro día de Champions, en el que realmente daba igual lo que pasara porque el Madrid iba a ser segundo. Entonces, hoy el Sevilla, que tampoco jugó bien efectivamente en su partido de Champions, es un rival que se le puede atragantar al Madrid, sobre todo en esos bajones que tú comentabas antes que tiene el Madrid, cuando se desaparece del campo. El Sevilla es un buen rival a la hora de determinar esos bajones del Madrid. Sí, bueno, y además el Real Madrid en este partido tiene que inventarse una defensa, porque es que no tiene a casi nadie en la zona defensiva. Entonces, bueno, a ver por ahí cómo maneja Zidane el partido. El Sevilla el otro día empató con el Maribor, le valía viendo cómo goleaba el Liverpool. Y digamos que no hizo un partido ni mucho menos brillante. El Madrid tampoco hizo un partido brillantísimo contra un Borussia Dortmund, donde los dos estaban ya con su objetivo conseguido, porque según se dieron los primeros minutos, ya marcó el Tottenham, entonces ya estaba tranquilo el Dortmund que entraba en el Europa League, y el Madrid iba a ser segundo, ganase, perdiese, empatase, hiciera lo que hiciera. Es un partido donde se juega mucho porque, entre otras cosas, están empatados a puntos en la liga. Y el Sevilla va a pelear por estar en zona de Champions. El Madrid no puede fallar porque, además, es el último partido antes de irse al Mundialito de Clubes. No va a estar de partidos de Mundialito y hasta que vuelva para jugar el Clásico. Entonces, es interesante, pero que es una incógnita total porque no sabemos qué Madrid va a salir ni cómo va a jugar con esa defensa, no va a desinventar a Zidane. Y el Sevilla es un equipo que a veces da la gata, pero es un equipo muy regular, muy extraño. Pero, pues, seguramente un partido de mucha incógnita porque yo no sé lo mismo que pronosticar. ¡Ah, amigo! Bueno, pues no pronostiquemos y vamos a seguir con el siguiente partido. Y vamos a intentar, compañeros Sánchez, Girón y Fernández, vamos a intentar mejorar el sonido de José Otáube, porque últimamente se nos ha ido un poco y salía demasiado metálico. Bien, mientras que intentamos mejorar ese sonido, vamos a seguir adelante y vamos a hablar del partido que se va a celebrar a las nueve menos cuarto y sábado entre el Valencia y el Celta. Desde luego hay que reconocer que los tertulianos de nuestra mini tertulia límite son inteligentes y saben de fútbol porque en general dijeron, ojo, que este Getafe es un equipo muy duro, un equipo muy difícil, que se lo puso muy difícil al Barcelona y al Real Madrid y que le puede ganar a la Valencia. Y, profe, bien que le ganó, ¿eh? Yo felicité al programa porque se había hablado y parece que se acertó. Nadie quiere hacerle daño a nadie contra unos o contra otros, así que no es uno, mira aquí y habla objetivamente. Y lo mismo que se está hablando, se acaba de hablar del Madrid y el Sevilla y lo mismo que se va a hablar de esto. Mire, si quiere que empiezo. Sí, claro. El Celta, el pato en Barcelona, ¿no? Sí. Creíamos que no iba a poder, ¿no? Y pudo. Y pudo. Pues a lo mejor le entra la risa y sigue yendo a Valencia a hacer lo mismo. ¿O el Valencia ha bajado un poco de moral? Entiendo que no, porque Marcelino sabe lo que tiene que hacer ahí. Yo es que creo, voy a dar una opinión, y yo soy con diferencia al que menos se entiende. Yo, por lo que le he seguido al Valencia este año, ha tenido, sobre todo al principio, partidos impresionantes como el del Bernabéu. Luego, ¿cuál era el último partido que ganó fuera, que tuvo mucha suerte, Pedro? En Sarriá, ¿verdad? En Sarriá, efectivamente, sí. Claro. Yo creo que al final ha tenido la inercia positiva, pero estaba bajando. Y claro, llega un momento que vas bajando, vas bajando, y no vas a tener siempre la suerte de que hará. Y claro, y perdió en Getafe. Y a mí no me extrañaría que el Celta, que juega bien, que tiene un buen entrenador, le dirá un susto. A ver, ¿qué opina usted? Eso es lo que me estaba diciendo. ¿Pedro? Sí, ah. Que le preguntas al profe. No, el profe ya ha opinado. El profe ya ha dicho que, cuidado, cuidado. No, no, pues igual, aunque no quiero acostumbrarme a haberle dado razón al profe. Ya, ya, sí, yo sé que me tiene rabia, sí, ya lo sé. Sí, mucha rabia, profe. Pero sí que es verdad que es un equipo que le puede meter un susto. Y como bien dices tú, el Valencia ya venía dando sensaciones, pues por lo mismo, porque el fútbol profesional está muy profesionalizado y los rivales pues ya buscan las alternativas a un equipo que venía de muy abajo y sorprendió al principio y ahora pues ya los equipos intentan buscarle las cosquillas y el Celta, por la capacidad y por el nivel de sus jugadores, puede ser uno de ellos y ya lo hablábamos con el Getafe, valorando las cosas que hace muy bien el Getafe en su campo y que al final se dieron. Y al Valencia le puede volver a pasar lo mismo con el Celta, que lo hizo muy bien el otro día en Barcelona. Sí, es un Celta, le digo, que tiene ya Guaspas, que está en un momento de forma fantástico. Luego el equipo por banda suele andar bastante bien, es fuerte, sobre todo más en defensa que en ataque, pero que está bien armado por ahí. Y el Valencia ha perdido a Guedes, hasta que no se recupere por esa zona le cuesta más. Entró un chavalito joven, Nacho Martín, me parece que se llama, en el partido ante el Getafe hizo un par de driblings y demás, pero no le dio esa fuerza. Y el equipo necesita mucho de que Rodrigo, de Zaza, se impliquen más, estén más activos. En el Getafe cuando quisieron empezar a funcionar fue tarde. Y vamos a ver cómo lo hacen en casa, porque además ya sabemos que el público valenciano es de mucha ovación o de mucho pito. Y como empiezan a ver que el equipo flojea, son capaces de ponerse nerviosos de inmediato. Pero bueno, llevan una temporada bastante regular y Marcelino seguro que les ha llamado la atención. Aunque pusieron la excusa del Césped, no fue el Césped. Fue que estuvieron en un partido muy discreto y muy pasivo ante el Getafe, que jugó mucha parte del choque con uno menos, no olvidemos. Y hablando de pitos, la duda es si los habrá el domingo en el partido del Benito Villamanín entre el Betis y el Atlético de Madrid. Porque el Betis lleva una racha negativa también bastante acusada en los últimos partidos y el Atlético de Madrid. Aunque la Liga es el que está más cerca junto al Atleti, al Valencia, del Real Madrid. A solo seis puntos de distancia. No ha jugado todavía bien, pero la afición está triste porque ha quedado fuera, la verdad es que se esperaba, de la Champions y tendrá que conformarse con la Europa Liga. Estamos hablando de un partido entre dos equipos que tienen que reivindicarse ante sus respectivas aficiones, profe. Más el Betis. Sí. Mucho más el Betis. La gente el otro día se iba del campo y fíjate los béticos que esos son... Es una afición incondicional. Claro, claro. Eso ya... Mal asunto, ¿eh? Mal asunto porque puede llegar el Atleti y Madrid y también reivindicarse y salirle bien porque el Atleti para mí tiene un equipo bueno. Ahora, luego como los coloquen, ya sabes que Pedro está en contra de lo que digo yo. Ya, ya, ya. A ver, Pedro. A ver, Pedro. No, no, no. No estoy en contra de lo que dice usted. Cuando creo que ha dicho usted algo en lo que no estoy de acuerdo, lo digo, pero no estoy en contra de lo que usted dice. Pues sí, el Betis, hombre, el Atleti ahora mismo no ha perdido en Liga todavía. Es un equipo bastante bien estructurado en Liga. Saca bien los resultados, aunque no con buen juego. Y además el modelo de juego del Betis al Atlético de Madrid le viene como anillo al dedo porque el Atlético de Madrid no va a tener que exponer nada. Con defenderse y salir al contraataque tiene suficiente. Y el Betis es un equipo que ahora mismo yo le vi el último partido en Las Palmas y fue un desastre. O sea, deja muchísimos espacios a la espalda, pierden en zonas muy complicadas en salida de balones, en zonas de reconstrucción, pierden balones muy complicados. Y luego va a tener la presión de su campo, que la gente pues ya, como decías tú, antes está un poco cansada, ¿no? Es que el modelo de... Tiene un panorama complicado. Y sin embargo, fijaros que realmente el Betis en la tabla no está mal. El año pasado estuvo en algún momento luchando por mantener la categoría y ahora mismo está de la posición de Liga Europea, es decir, el sexto Villarreal está únicamente a tres puntos de diferencia. Ya, pero es la tendencia que lleva, Fernando. Eso sí. Viene de perder en Copa 3-5 en casa con el Cádiz, de dar una imagen lamentable en Las Palmas y de jornadas anteriores también en Liga, jugando mal. El Elibar le metió cinco. Ojo, viene en una dinámica muy mala. Entonces, la afición ya ha visto esas dinámicas y lo que no quiere es tener eso lo mismo que otros años. Entonces, pues bueno, tienen que... Y la verdad es que lo que hablábamos hace unas semanas. Tienes un entrenador muy fiel a su estilo. Entonces, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Para mí ahora mismo, como dice el profe, el Atlético de Madrid es muy favorito porque tiene una buena plantilla, no ha perdido en Liga, ha jugado con todos los grandes y ahí está compitiendo mucho mejor que en Champions, que ha sido un desastre. Sí, y además es que el Atlético de Madrid se juega muchísimo en la Liga, ya sin la Liga de Campeones, aunque luego tendrá que esforzarse para dar buena imagen en la Europa League y a lo mejor intentar ganarla. Y va a tener un calendario ahí un poquito difícil con los partidos los jueves, pero esta jornada puede ser muy importante porque de conseguir ganar al Betis, se puede poner muy cerca del Barça, la jornada no es fácil para ninguno de los equipos que están arriba. Y bueno, lo único que habrá que ver, primero, cómo acusa el efecto de la no presencia de Griezmann, que parece que se va a perder el partido, también el desgaste del otro día del partido ante el Chelsea, y luego el Betis... Dale un menudo a tu móvil, a ver si así se te escucha un poco mejor. Y luego, aparte, que decía que el partido con el Betis tiene también ver qué Betis y si podemos observar. Tiene esos puntos en la tabla porque no empezó mal la temporada, hasta ganó en el Berrabeu. Lo que pasa es que lleva una decadencia y sobre todo un pesimismo defensivo que lleva a los rivales a tener muchas oportunidades. Y claro, a priori favorito. Yo creo que la Atlético de Madrid, si quiere manejar la Liga, con lo que llegará con Pitolo o con Diego Costa, que ya en Champions no van a poder estar, pues lógicamente es un partido de los que hasta ahora, como todos estos que vienen a partir de ahora, no puede fallar. Y seguro que el equipo va a salir con esa intención. Nos quedan un par de minutos para hablar del último partido que está considerado como partidazo. El domingo, nueve menos cuarto de la noche, Villarreal-Barcelona, Villarreal sexto, con 21 puntos, Barcelona líder con 36, que querrá seguir sumando para llegar al Clásico, pues con una diferencia notable sobre el Real Madrid. Profe. El Barcelona lo que no quiere es que se le acerque ya a nadie y tendrá que ir a dar la cara de bien del todo e intentar que no le pase lo que le pasó con él. Sí, porque llevan dos partidos con empates y se han dado cuenta que ojo, ojo, ¿eh? Pero Villarreal, siempre así, no sé ahora mismo cómo está la plantilla, si está bien, si le falta algo. Es un equipo que lo hace muy bien en casa. Sí, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que le quedan al Barcelona junto con el del Real Madrid. Entonces, es importante no perder esa estela porque si el Valencia gana y el Atlético Madrid gana, se le van a acertar y luego tiene un partido de liga antes y luego viene el Bernabéu. Entonces, se le podría complicar la liga. Entonces, él debe de salir a ganarlo. Lo que pasa es que es lo mismo que hablábamos antes con el Sevilla. El Villarreal es un rival complicado que, además, en su campo siempre son partidos difíciles por el ritmo de juego que tiene alto, la velocidad de sus puntas, etc. Entonces, no va a tener un partido fácil el Barcelona. Sí, suelen ser partidos muy reñidos, además bonitos, porque hacen un fútbol atractivo de ver tanto el Villarreal como el Barcelona. Pero bueno, el Barça está también animado. El Villarreal el otro día fue derrotado por el Leganés, le metió 3-1 en Butarque, el equipo de Garitano y, bueno, vimos cómo también está dando opciones a descanso a Messi, oportunidad a Denis Suárez, al Cácer, que está funcionando a Valverde y poco a poco el equipo va ganando enteros a la suma de jugadores interesantes para poder utilizar en el campeonato. El Barça no puede fallar. Eso está claro y yo creo que va a ser un partido también igual de los que el Barça saldrá con todo y, en principio, debería de superar al equipo amarillo, aunque seguro que le dará guerra porque siempre lo hace. Villarreal-Barcelona, otro partido que podrán seguir en vivo y en directo en Marcador-Marca con Edu García y todo el equipo. Y claro, cualquier otro de los partidos de Primera o Segunda División lo tendrán en profundidad al detalle en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte. Profesor, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo. Adiós, compañeros. Pedro Calvo, gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. José Vicente, luego hablamos si te parece de Madrid se mueve. De acuerdo, un abrazo a todos. Un abrazo y gracias. Y tenemos, creo que ya preparada la comunicación con Gerardo Cebrián, pero antes, la primera pregunta de los siguientes que ha llegado a límite arroba radiomarca.com. Luis Santos de Cáceres pregunta. ¿Es necesario un determinado estado de forma físico para practicar GAP? Responde Carlos Bernardo, especialista en fitness. Hola Luis, mira, en principio no, el GAP no es ni más ni menos que una clase colectiva de tonificación localizada de glúteos, abdominales y piernas. Se puede trabajar con muchos sistemas o con muchos métodos, desde la autocarga hasta utilizar barras, discos, bancuernas, fútbol, tensores, gomas, ejercicios de entrenamiento funcional, etcétera, que me permite un montón de posibilidades de menos intensas a más intensas. Entonces, cualquier persona puede iniciarse sin tener una preparación específica o previa puede empezar a hacer clases de GAP. Es un mensaje de Al Límite y de Radiomarca. Y ahora sí, tenemos preparada la comunicación telefónica con nuestro especialista en atletismo, Gerardo Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Pues hoy tenemos, este fin de semana tenemos también pues un fin de semana pues reñido con muchos eventos deportivos, muchas competiciones y si te parece podemos hablar en primer lugar del séptimo campeonato de España de marcha de invierno que se va a celebrar muy, bueno, en mi tierra, en la provincia de Granada. No muy cerquita de la capital porque Guadix está aproximadamente a 70, 75 kilómetros, pero Guadix yo diría que es una ciudad con mucha tradición atlética, ¿no? Y una de las cunas de la especialidad de marcha en España, ¿no? Con grandes entrenadores como Jacinto Garzón, grandes atletas como María Pérez y bueno, pues hasta allí se va este campeonato de España que está reservado a atletas sub-20, sub-18 y sub-16. Hay cerca de 150 marchadores en Guadix y los favoritos porque han sido internacionales con España ya en esas categorías son Manolo Pérez y Dani Jimeno y en chicas la gallega Antia Chamosa. Ahí está ni más ni menos que el futuro de la marcha española que es, recuerdo a todos los oyentes, la especialidad más laureada del atletismo español. ¿Y hay realmente futuro? Es decir, atletas que puedan luchar, ¿otra cosa es que lo consigan por medallas o no? Sí, sí, por supuesto que lo hay. De hecho, lo demostramos todos los años, ¿no? Con medallas en campeonatos de Europa y del mundo de la categoría junior y yo creo que es la especialidad más saneada del atletismo español. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Quintanar, de la Orden, donde se va a celebrar el Cross Nacional Castellano Manchego también mañana domingo. Uno de los más antiguos en España, ya con 36 ediciones. Tienen el hándicap de que los mejores prosistas españoles están en el Campeonato Europa, del que ahora hablaremos, que se disputa en Eslovaquia, pero bueno, han conseguido reunir una nómina importante de participantes como Fernando Carro, Dani Arce, Alberto y Medio, o en mujeres Irene Sánchez Escribano, que es la campeona de España de 3.000 obstáculos, Sonia Dejarano, Azucena Díaz. Buen Cross, este castellano manchego. Bueno, pues antes de hablar de ese Campeonato Europa de Cross, donde hay tantas buenas expectativas, una pincelada sobre el Zúrich Maratón de Málaga. 3.500 atletas van a correr la prueba, lo que está muy bien para uno de los maratones más jóvenes de la geografía española, que cuenta con dos padrinos de lujo, ni más ni menos que Abel Antón y Martín Fice. Y hablamos, para finalizar, de la competición más importante, el Campeonato Europa. España acude con siete equipazos y, como decías tú anteriormente, el objetivo, sobre todo en el equipo masculino, es ser campeones de Europa, ¿no? Ese es el objetivo y, además, bueno, pues es un objetivo real, ¿no? España es el tercer país en el medallero histórico del Campeonato Europa, con 63 medallas, solo nos supera Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña, como bien saben todos los oyentes, es la cuna del Cross. España va con opciones en todas las categorías. Hay siete carreras, pues España va con opciones en las siete carreras. Bueno, hemos hablado de que se aspira en el masculino a conseguir el título de campeones, pero ¿el equipo junior también, o no? Sí, sí, sí. El equipo junior de mujeres. Hace un año España fue quinta. Yo creo que España tiene opción de estar en la medalla de bronce peleando con Alemán y con Holanda. Y ahí la gran estrella del equipo español es la madrileña Lucía Rodríguez, que este año, el año pasado ya fue séptima, siendo junior de primer año. Por lo tanto, este año podría incluso acercarse a posiciones de podio a nivel individual. Y en el junior de hombres, lo mismo. España fue segunda hace un año. Yo creo que es favorita junto con Francia para optar a las medallas. Y ahí la gran estrella del equipo español es Miguel González, el gallego Miguel González. ¿Y posibilidades del equipo sub-23? Pues lo mismo que en categoría junior. Yo creo que España en mujeres, esta es una de las pocas especialidades que no hemos estado nunca en el podio, pero yo creo que tiene opción también de ser tercera y tiene además una grandísima atleta ahí, que yo creo que va a estar peleando por las medallas, que es Celia Antón. Y en hombres, lo mismo. Yo creo que España puede ganar por equipos en categoría masculina y la gran base individual es un atleta que ya ha sido dos veces sub-campeón, sub-23, que es el aragonés Carlos Mayu. ¿En la nueva modalidad de relevo mixto? Lo mismo. Es una prueba que corre en 1.500 metros un hombre, 1.500 una mujer. Así es, hombre-mujer, hombre-mujer. España presenta un potente equipo y sobre todo las dos representantes de mujeres, que es Solange Pereira y Esther Guerrero, actuales campeonas de España de 1.500 y de 800. Quizás sea la única prueba en la que, por aquello de la novedad y sin saber un poco el nivel del resto de participantes, pues a lo mejor yo creo que vamos a estar muy arriba, aunque posiblemente a lo mejor ahí se nos escapa la medalla. Bueno, y para terminar el equipo absoluto, ya hemos hablado de que el objetivo es quedar campeones como equipo, pero a nivel individual. A nivel individual. A nivel Mechal va a ser la gran baza de España. Yo creo que el gran rival por equipos va a ser Turquía y Gran Bretaña. Y a nivel individual, A nivel Mechal está como un tiro, como una auténtica moto. Y yo creo que va a estar en posiciones de luchar por la medalla de oro. En mujeres ocurre lo mismo. España fue quinta hace un año. Yo creo que tiene opciones de estar peleando por la segunda y tercera plaza. Y, ojo, a Trias Guebre, que yo creo que también va a estar peleando por las posiciones individuales. En definitiva, Fernando, llevamos opciones en todas las pruebas, tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Pues que lo veamos y lo presenciemos en directo, imagino que en teledeporte, ¿no? A partir de las nueve de la mañana, todo en directo, hasta aproximadamente la una de la tarde. Te seguiremos y te escucharemos. Gerardo Cebría, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un placer. Hasta la próxima. Y vamos a terminar la primera parte de nuestro Límite de Sábado hablando de ciclismo con José Sánchez Mejías. Don José, buenos días. Hola, Fernando. Saludos para todos. ¿Le parece a usted que comencemos hablando de Alejandro Valverde? Pues sí, porque arranca la temporada 2018, que será especial para Alejandro Valverde, que fue lesionado en la contrarreloj del Tour de Francia último y ha estado sin competir hasta ahora. Habrá que ver cómo le responde la rodilla en la próxima temporada. Probablemente repetirá el inicio de este año, que termina participando un par de las cuatro carreras que tiene la Challenge de Mallorca, según información del Movistar, y acto seguido participará en la Vuelta a Murcia, que se celebra el 10 de febrero. Con salida a Beniel y meta en la capital murciana, para el día siguiente participar en el Gran Premio Costa de Almería. Valverde fue el vencedor de la Vuelta a Murcia de este año, que termina con una increíble cabalgada en solitario durante 70 kilómetros. Y es que el murciano gana en todos los terrenos, incluso escapado. Por cierto, que la clásica de Almería cambia de nombre. Sí, según información de Ángeles Martínez, que es la diputada de Deporte, y José Manuel Muñoz, que es el organizador, la prueba andaluza que recupera para la próxima temporada la categoría 1HC de la Unión Ciclista Internacional, busca fomentar la marca turística de Costa de Almería. La clásica de Almería, a celebrarse el 11 de febrero, ya no se llamará así, a partir de la próxima temporada, una de las fijas del calendario ciclista español cambiará de su nombre por el Gran Premio Costa de Almería, según dices, aprovechando que recupera la categoría, como hemos dicho, de 1HC, que está en el circuito de la UCI, que había perdido en el 2013. 25 equipos participantes en este Gran Premio de Almería, que son de los 18, 6 serán de categoría World Tour, la más alta, y claro, pues está incluido el Movistar, con Alejandro Valverde al frente. Y el equipo Sky, el de From, cada vez más poderoso. Sí, el común de los equipos World Tour suspiró con gusto por la reducción de corredores de 9 a 8 en las carreras para la próxima temporada, que inevitablemente reduciría la plantilla y el presupuesto, pero esta teoría no cabe en el equipo del Sky, que tendrá 30 ciclistas en la próxima temporada. Así, la entidad Tour Racing Limited informó oficialmente a las autoridades británicas que el presupuesto del equipo Sky de este año alcanza 36.048.000 libras esterlinas, o sea, 36 millones de euros, los cuales casi 30 son de ficha de corredores, que por cierto, entre los ocho nuevos corredores que han firmado por el Sky para la próxima temporada, pues están los españoles de la Cruz y Castro Viejo, y han causado baja Miquel Landa y Miquel Nieves. Euskadi Murías afronta una nueva temporada. Sí, Eduardo Prade, veloz ciclista catalán a sus 30 años, aún se siente joven, experiencia para el Murías, pero también una ilusión jovenín y en un proyecto fresco para las próximas clásicas de la temporada próxima. Así, en Euskadi Murías, mucho se habla de que será el equipo en el que debute el prometedor escalador Sergio Samitier, pero lo cierto es que la formación de Odiazola ha hecho una apuesta fuerte por los velocistas en la próxima temporada y con una nueva categoría, como es el Pro Continental, que ha incorporado corredores como Milke Rajisti, así como Averasturi, Enrique Sanz y el propio Eduardo Prados. Y si le parece, vamos a terminar hablando del fin de semana de ciclismo en pista de Valencia. Sí, porque la Copa de España de ciclismo en pista para la próxima temporada ya se abrirá este fin de semana con la disputa en el velódromo Luis Pud con el trofeo Ciudad de Valencia hoy y mañana, 9 y 10 de diciembre, donde participarán 150 ciclistas. Y hoy y mañana también, pero en Chile, pues la cuarta prueba de la Copa del Mundo en pista con los mejores pistas españoles del momento. Pues don José Sánchez Mejía, muchísimas gracias y hasta la semana que viene rodando en bicicleta. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos a terminar la primera parte, pues con otra pregunta de los siguientes que ha recogido María Sánchez Girón. Javier Fernández pregunta, ¿cuánto tiempo diario se recomienda dedicar a la actividad física para mantenerse sanos y en forma? Responde el médico Fernando Gutiérrez. Según la OMS, para adultos sanos con edades comprendidas entre 18 y 65 años, habría que hacer un mínimo de 30 minutos de actividad física y intensidad moderada durante 5 días a la semana o al menos 20 minutos de actividad vigorosa durante 3 días. La dosis necesaria y la actividad física se pueden acumular en sesiones de 10 minutos y pueden consistir también en una combinación de periodos moderados y vigorosos. Las actividades para incrementar la fuerza y la resistencia musculares se deben añadir 2 o 3 veces por semana. Estas recomendaciones deben añadirse a las actividades rutinarias de la vida cotidiana que suelen ser ligeras o de una duración inferior a 10 minutos. En los grupos más sedentarios de la población, un incremento de ejercicio leve o moderado es beneficioso para la salud, aunque no se alcance el umbral de intensidad moderado de 30 minutos 5 días a la semana. De todas maneras, cualquier tipo de actividad, por pequeña que sea, es mejor que nada. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Aquí seguimos en la segunda parte de nuestro programa Al Límite de Radio Marca y vamos a hablar ahora de un torneo que se va a celebrar la semana que viene en Madrid, un torneo de pádel para personas con discapacidad en las instalaciones del Madrid Central Pádel. Y tenemos comunicación telefónica con Luis Manzano, voluntario de la Asociación de Minos Válidos del barrio de Vicálvaro. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué hay? Buenos días. Cuéntanos cómo ha surgido esta iniciativa. Pues mira, esto surgió porque a raíz de un torneo benéfico también de pádel, que nos apuntamos unos cuantos voluntarios de la asociación. El torneo de la doctora María Teresa Barahona, del que hemos hablado también aquí en Al Límite en Radio Marca, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, pues fuimos ahí, creo que fue en septiembre. Y nada, pues estuve hablando con ella y le comenté, pues eso, que éramos voluntarios de una asociación de personas con discapacidad. Y nada, pues hemos decidido dar el paso. ¿Los participantes son exclusivamente personas con discapacidad o no? No, no, para nada. Nosotros, como lo que buscamos con la asociación es la inclusión, que es que la gente, pues todo el mundo se dé cuenta de que al final son personas con distintas, o, bueno, no, no, distintas no. Yo creo que tienen las mismas capacidades que todos nosotros, entonces lo que buscamos es que jueguen mixtos, es decir, persona con discapacidad con persona sin discapacidad. Qué bien, qué interesante, sí. Claro. ¿Y cómo vais de participación, de inscripciones a una semana esta? Pues mira, de momento, y ya las tenemos cerradas, ¿vale? Porque simplemente queríamos una pequeña introducción, ¿vale? Simplemente pues hemos acotado muy poquito, porque tenemos muchas cosas en mente ahora para estas fechas y demás. Pues está todo perfecto. Vamos a llenar cinco pistas. Sí, qué bien. Con lo cual va a estar estupendo, va a estar genial. ¿La recaudación será para fines benéficos relacionados con la discapacidad? Sí, esto va todo íntegro para la asociación de los chavales, ¿vale? Bueno, yo les llamo chavales que son la mayoría mayores que yo, pero son mis chicos. Claro. Pero sí, va todo íntegro para la asociación. En la asociación tenemos únicamente a una persona contratada, que es la que maneja todo el cotarro, o sea, es la que nos coordina a todos y demás. Pero todos los demás vamos sin cobrar. Entonces, esto es lo que es un voluntariado. Un voluntariado para una causa muy solidaria y además con una competición que me parece muy interesante por lo del deporte inclusivo. Parejas mixtas, personas con discapacidad, con personas que no la tienen. Y me recuerda a un reportaje que hoy te lo recomiendo en el programa de Madrid se mueve en Telemadrid, que se va a emitir aproximadamente a las 9 y media de la mañana. No, mañana domingo se va a emitir ese reportaje sobre el deporte inclusivo en Alcobendas. Y, por ejemplo, en rugby efectivamente el equipo es un equipo mixto, donde están las personas con y sin discapacidad, chicos y chicas de 10 a 14 años, que están en el mismo equipo, que entrenan juntos y que compiten juntos. Y yo creo que el deporte inclusivo tiene que ir por ese camino, sobre todo cuando no estamos hablando de la alta competición. Sí, sí, o sea, yo siempre lo he defendido. Yo cuando entré en la asociación, bueno, nosotros siempre hemos tenido un equipo de baloncesto para chicos con discapacidad y dentro de ese equipo había chavales que jugaban increíble. O sea, yo ahora mismo actualmente soy el entrenador, pero había chicos que es que juegan mejor que yo. O sea, no es porque sean o tengan una discapacidad. No, no, para nada, para nada. Hay que integrarles porque podemos aprender mucho de ellos. Muy bien, pues Luis, que sea todo un éxito e intentaremos que las cámaras de Madrid se mueven también en el torneo. Muchísimas gracias por estar en Al Límite en Radio Marca. Un abrazo. A vosotros. Un saludo. Hasta luego. Y vamos a ir ahora hacia la Universidad de Granada porque tenemos comunicación telefónica con Jesús Rodríguez de Huertas, catedrático de Fisiología de esta universidad. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y quisiéramos hablar de esa investigación de un grupo de expertos de la Universidad de Granada que ha desmontado científicamente esa teoría que decía que los atletas de élite envejecen peor, quizá porque han hecho demasiado deporte durante su periodo de competición. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? En realidad esto arranca hace ya cinco o seis años cuando precisamente comenzamos un estudio en deportistas de élite españoles. La mayoría de ellas tenían un calendario competitivo internacional, incluido campeones del mundo, olimpiadas, porque nuestra hipótesis y trabajo era esta. Debían de envejecer peor porque consumen más oxígeno a lo largo de la vida y, por tanto, se oxían más. Pero nos llevamos la sorpresa que no, que no era así. Es decir, que eran los que estaban mejor protegidos con respecto a deportistas recreacionales y con respecto a sedentarios. Y ahí comenzamos una investigación para conocer las causas, el porqué y, de alguna forma, ampliar y que pueda ser aplicado. Y observamos, bueno, demostramos este mecanismo sumamente interesante por el cual la práctica deportiva, cuando se realiza bien reglada a manos de técnicos, de especialistas, pues determina estas adaptaciones que hasta ahora eran desconocidas. ¿Hay alguna salvedad, algún riesgo con el que haya que tener cuidado cuando se practica ese deporte de alta competición o no? Bueno, el deporte de alta competición es un deporte de riesgo. Es decir, los atletas a veces realizan esfuerzos al límite. Muchas variables fisiológicas, a veces a nosotros los fisiólogos nos cuesta incluso trabajo entenderlas. Con esto quiere decir que hay muchísimos factores. Es decir, el envejecimiento, el envejecimiento de calidad depende de muchos factores y uno más, evidentemente, es la práctica deportiva. Pero estos deportistas están continuamente sometidos a todo tipo de lesiones que no tienen que ver con este consumo de oxígeno y con esta teoría que nosotros demostramos. Bien. Por tanto, yo creo que ha dicho anteriormente algo importante y es que la clave radica en unos buenos sistemas de entrenamiento y un buen seguimiento por parte de profesionales, entiendo que también médicos. Sí, en realidad es un equipo multidisciplinar. Afortunadamente, en España cada vez es más frecuente el médico deportivo, el fisio, pero también el preparador físico. Es decir, incluso también el especialista en nutrición. Realmente es el equipo y cuando el equipo funciona bien y son profesionales, evidentemente, la salud de los deportistas los nota. Bueno, pues esto que dice hay que tenerlo muy en cuenta. Compítase, entrénese para estar el álite, pero siempre, siempre rodéese de buenos profesionales, tanto de la actividad física como de la medicina. Doctor Rodríguez Huertas, ¿quiere añadir alguna cosa más o no? Bueno, quizás también recordar que este es un mecanismo antioxidante que lo determina la propia práctica deportiva, el hecho de que hagamos actividad física. Y también me gustaría hacer una pequeña connotación. Los deportistas de élite en realidad son sujetos, es decir, son una minoría de la población. Ellos están especialmente dotados genéticamente para el alto rendimiento. No toda la población, pues tenemos, nuestros genes no se expresan de igual forma. Entonces, todo es relativo y todo es difícil. Y no quiero tampoco que se olvide que la práctica deportiva regular es, sin lugar a dudas, el mejor instrumento para invertir en salud. Eso es lo que siempre decimos aquí en Al Límite, en Radio Marca, y de ahí el nacimiento de ese movimiento España se mueve. Muévasse usted, amigo amigo, por su salud. Jesús Rodríguez Huertas, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por su presencia en Al Límite, en Radio Marca, y como siempre decimos, a moverse, queridos amigos oyentes. Buenos días y gracias. Buenos días y muchas gracias por ese mensaje. Y de Granada, de mi tierra, nos vamos a ir al Consejo Superior de Deportes y a Guadalajara, donde el próximo lunes va a comenzar, y hasta el miércoles, el primer Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje. Creo que tenemos comunicación telefónica con uno de los responsables, que es el asesor ejecutivo del gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes, Javier Rico. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Muy bien, ya has oído a mi paisano lo de que hay que moverse en Granada, en Madrid, y hasta en Galicia, ¿no? Y en todos lados, hay que moverse, eso es lo primordial, hay que hacer actividad física, porque sin duda mejora tu salud y además nos encontramos con mucho más ánimo, mejor humor, y bueno, es positivo para todos, sin duda. Claro que sí. Bueno, ¿y de qué se va a hablar a partir del lunes en Guadalajara? Bueno, pues yo creo que es un congreso novedoso, así nos lo está manifestando la gente que se está inscribiendo, y fundamentalmente, bueno, se va a hablar de actividad física, de educación física, de neuromotricidad, y de aprendizaje, y sobre todo la relación que hay entre la actividad física y el aprendizaje, ¿no? Muchas veces, por supuesto, tenemos claro los beneficios de la actividad física sobre la salud, pero igual es más desconocida la relación que hay entre la actividad física y el aprendizaje, es decir, la actividad física, además, es un buen instrumento para mejorar el aprendizaje, sobre todo en las etapas escolares, ¿no? Imagino que hay ponentes de grandísimo nivel, sobre todo en la jornada inaugural, viene uno de los responsables de la Organización Mundial de la Salud. Pues sí, sin duda es el director del programa de actividad física, nutrición y obesidad de la ONS para la región europea, es el máximo responsable, y es un poco la persona que está coordinando todas las acciones y todos los planes estratégicos de los estados que forman parte de la ONS en la región europea, y por lo tanto, creemos que también es un aval importante para el Congreso, sin duda, todos hablamos siempre de las recomendaciones de la ONS, de los postulados de la ONS y de todo el trabajo que está desarrollando la ONS en todos estos años, y sin duda, el hecho de que Joao Breda esté presente en el Congreso, pues yo creo que va a aportar mucho conocimiento, va a hablar sobre novedades de cómo están los estados trabajando en esta línea de fomento de la actividad física, y sin duda, pues es un honor contar con su presente. ¿Qué otros ponentes destacarías? Bueno, hay muchos y variados, hay gente de la neurociencia, que es un tema novedoso, gente de la actividad física, no quisiera poner a unos por encima de otros, pero bueno, hay varios catedráticos, en la jornada inaugural, después de la intervención de Joao Breda, va a estar Fernando Maestro, que es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, y que va a hablar de la modulación de las redes funcionales cerebrales por la actividad física, y un poco desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, va a haber gente que va a hablar de programas de fomento de la actividad física en los centros educativos, va a haber varios centros educativos que van a, en la segunda jornada, el segundo día, van a hablar de experiencias que están desarrollando en sus centros, quisiera destacar también que va a haber varios consejeros de educación de varias comunidades autónomas, un poco para que se vea que realmente, pues desde el ámbito educativo y desde el ámbito de la actividad física del deporte, pues está trabajando de forma conjunta en favor de la mejora de salud, y también en este caso de mejora del aprendizaje. ¿Y hay todavía posibilidades de inscribirse o ya no? Ya se inscribe, no, bueno, la inscripción se ha cerrado este viernes pasado, hay que decir que hay casi 650 inscritos, lo cual es un número muy importante, ¿no? Sin duda. es un congreso novedoso, es un congreso que quizás es la primera vez que se genera un congreso, y había mucha expectativa y la gente está diciendo que realmente hay mucho interés en conocer de qué se va a hablar, las novedades que hay, un poco sobre todo la parte práctica, ¿no? Hemos intentado que en el congreso hubiera por supuesto una parte más científica, más teórico-científica, y después también la aplicación de todo ese conocimiento a la realidad, es decir, experiencias prácticas de profesores de educación física y de otras materias respecto a la neuromotricidad, a la neurociencia, al fomento de la actividad física y por supuesto a las clases de educación física, con lo cual yo creo que es un contenido muy completo, muy variado y que esperemos que realmente la gente que asista pues que sea provechoso para ella. Yo diría que un congreso realmente imprescindible para los profesionales de las distintas áreas relacionadas con el deporte y la prueba de que el Consejo Superior de Deportes con José Ramón Leti y con todo su equipo también se mueve, se mueve mucho, y quieren que los españoles se muevan cada vez todavía más pero con todo tipo de garantías. Javier Rico, muchísimas gracias y nada, a preparar o a terminar de preparar el congreso. Un abrazo. Sí, nada, finalmente destacar pues también quisiera destacar el acto de inauguración porque creo que es un ejemplo que van a estar presentes pues desde el Secretario de Estado para el Deporte José Ramón Leti, el Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional de Universidades Marcián Malín, la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y el Secretario de Sociales de Igualdad Elena Andradas y el alcalde de Guadalajara lo cual ejemplifica que se está trabajando de forma interdepartamental desde el ámbito de la sanidad, de la educación, del deporte y por supuesto de las entidades locales que también tienen un peso muy importante en el fomento de la actividad física y bueno, pues es un poco lo que queremos transmitir que haya pues un trabajo transversal, integral y que tenemos que fomentar la actividad física desde todos los ámbitos y apartados. Un congreso de un nivel impresionante y allí estaremos para contarlo no solo aquí en Al Límite en Radio Marca sino también en el programa Madrid se mueve. Javier Rico, muchísimas gracias, un abrazo y gracias. Muchas gracias. Y vamos a seguir hablando de deporte ahora con José Antonio Martín Urrialde que es el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fernando, buenos días para todos. Buen sábado. Vamos, casi puente. Casi puente, deporte de invierno a la vuelta de la esquina y hay que prevenir, hay que intentar prevenir lesiones, ¿no? Pues sí, precisamente estos son unos meses en los que se producen muchas lesiones en el aparato locomotor, especialmente a nivel de articulaciones tan críticas como son las rodillas, sobre todo derivado habitualmente del esquí y de las prácticas de montaña que lo que se requiere es una parte de una adecuada preparación, una parte ya técnica en cuanto a material que eso por suerte pues hoy hay un grandísimo despliegue de marcas y de medios pero por la parte que nos toca pues a la terapia pues es evidente que los que van a acudir estos días a la montaña pues no yo le recomiendo que consulten con un terapeuta para mejorar cualidades como puede ser por la coordinación la protecepción que posiblemente pues puede prevenir muchas lesiones claro porque un fisioterapeuta no solamente trabaja la lesión sino que también puede ayudar y mucho a que no se produzca efectivamente es decir hay un gran cambio de paradigma en los últimos 12 años pues hemos pasado de focalizar pues básicamente nuestro trabajo lo que es la curación a tomar un papel muy preponderante pues en el modo de prevenir de prevenir la lesión y con herramientas como pueden ser como explicaba antes pues el uso de ejercicio terapéutico como puede ser pues el uso de la preparación de protección que lo que te hace es educar pues al paciente a prever reacciones o pues a prever posiciones pues especialmente pues a nivel de la cadera rodilla tobillo que como antes indicaba pues son las articulaciones que en este periodo más sufre por esguices etcétera y por tanto esquíe usted amiga amigo oyente pero esquíe con precaución esquíe con seguridad y prepárese para ello pues con un buen fisioterapeuta de los que hay en cualquier punto de la geografía española por supuesto ese es el mejor consejo y por supuesto colegiado porque eso es garantía de calidad bueno y el otro día en el consejo superior de deportes presentación de españa se mueve hablábamos hace un instante aquí en al límite con javier rico que es el asesor ejecutivo del gabinete del presidente del consejo superior de deportes los fisioterapeutas se mueven mucho eso está fuera de toda duda y se quiere mover también con españa y con madrid se mueve bueno para nosotros este es un ámbito muy conocido muy querido que hemos mantenido por su creación un apoyo y que se concretiza hoy con campañas que van dirigidas a la mujer que van dirigidas para los niños que van dirigidas para los mayores y que por lo que representan es una apuesta muy decidida de nuestro colectivo hacia un programa como el que tú lideras que es modélico y que pues es un referente únicamente por España creo que ya este mismo programa pues hace poco que lo dimos a conocer en otro país pues hispanoamericano y les pareció realmente interesante así que por la parte que nos toca felicidades felicidades también para los fisioterapeutas por esa labor que hacen de promoción de la salud y agradecimiento por ese apoyo siempre no solo a nuestro programa Límite de Radiomarca sino a esa campaña de España se mueve José Antonio Martín Urrialde muchísimas gracias por estar aquí también un sábado de puente en nuestro programa deportivo de Radiomarca y que seguiremos en contacto un abrazo y gracias por supuesto que sí buenos días Fernando pues hasta pronto adiós y hablando de España se mueve Madrid se mueve en Telemadrid se emite hoy de nuevo y mañana domingo y para hablar de ello recuperamos la comunicación telefónica con José Vicente Adelfa hola de nuevo José Vicente ¿qué tal? hola hola buenos días pues vamos a ver si te parece primero del programa de hoy que se va a emitir pues dentro de una hora y media aproximadamente ¿no? sí un poquito antes de las 10 más o menos hay que estar atentos a esa hora será cuando empiece Madrid se mueve edición sábado que como contenido destacados tiene el club de campo Villa de Madrid con una carrera de montaña muy atractiva e interesante también las muchas escuelas deportivas de Alcalá de Henares con chavales de diversas edades y además prácticas deportivas muy variadas va a ser también un reportaje que seguro va a resultar atractivo como el modo de saber cómo apuntarnos a la carrera solidaria Intermont Osfan una de las clásicas también en este ámbito contaremos con las historias de Carlos que contagia a sus alumnos la pensión por el judo y de Luis un industrial que combate el estrés con carreras por la naturaleza y además también en esta edición de sábado los saludos de José Jaombrados y del responsable de deportes de Telemadrición de Madrid Javier Callejo bueno y antes de seguir adelante me comenta María Sánchez de Girón porque ya sabes que los cambios son continuos y habituales en cualquier televisión que en principio parece que el programa podría emitirse hoy a partir de las 9 y 25 de la mañana así que los oyentes que tengan interés que estén atentos y si no pues este y cualquiera de los programas que se han emitido hasta ahora más de 70 se pueden ver en la web de Telemadrid www.telemadrid.es y mañana domingo mañana domingo Alcobendas que es una zona en la comunidad de Madrid que siempre está al frente del deporte también lo va a estar y se va a convertir en referente del deporte inclusivo reportaje acerca de este asunto como también la carrera popular de Espremera donde recibieron a Madrid y se mueve con muchas ganas de vivir una jornada de frío pero de mucha diversión y con un público volcado también en la iniciativa de esta carrera luego la jornada de nutrición deportiva organizada por Patrocina un deportista también va a ocupar tiempo de Madrid y se mueve como la historia de Alejandro Otero un chaval hiperactivo sus padres con la influencia y sobre todo llevándoles a través del deporte han conseguido canalizar esa hiperactividad y la historia de David también el deporte ayudar a sobreponerse de un problema de enfermedad va a ser otra de las historias que recogeremos en Madrid y se mueve domingo y luego varios testimonios de por qué se mueven los madrileños José Vicente Adolfa muchísimas gracias y hasta la semana que viene un abrazo hasta luego y antes de seguir adelante creo que tenemos la última pregunta de los oyentes Oscar Ramírez de Tudela pregunta ¿cómo beneficia a los niños la práctica de la matronatación? responde nuestro fisioterapeuta Antonio Álvarez de la clínica Albercis los beneficios de la matronatación son múltiples ya que no solamente estamos hablando de un mejor desarrollo psicomotor del niño sino que además su desarrollo a nivel de articulaciones y tono muscular son muy grandes hay una mejora en la coordinación y para la columna vertebral es una buena forma de que esa columna se desarrolle con un buen tono y elasticidad además de que el hecho de estar aprendiendo a nadar desde niños perdemos ese miedo al agua y nos hace tener una mejor autonomía a la hora de todo lo que tiene que ver actividades en la piscina es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca y vamos a terminar con el comentario habitual de cierre de la doctora Ana María Jara Marcos Muy buenos días hoy hablamos sobre la importancia del fortalecimiento abdominal y es que si bien la preocupación general es por un motivo estético la verdadera importancia de los abdominales es la que tienen por estabilizar el core y por mantener todos los órganos que dentro se encuentran es la zona conocida como core que se inicia a nivel del diafragma y que incluye abdominales oblicuos lumbares y suelo pélvico y mantiene funciones como son la de la postura y el movimiento además de unir la zona superior con la inferior del cuerpo tener un core fuerte implicará tener una mejor estructura una mejor postura e incluso nuestra columna vertebral soportará menos peso la postura y todos los ejercicios que realizamos incluyendo el del equilibrio parten de tener un buen core fortalecido la respiración es otro órgano que también se beneficiará del fortalecimiento abdominal y del core permitiendo una respiración más profunda y más natural a su vez tener un core fuerte protege los órganos internos y nos evitan problemas normales como el del estreñimiento al estar conectado a su vez con la pelvis fortalecen toda la respuesta de las piernas y aumentan el rendimiento de todos los reportes que conlleven pierna por lo que os aliento desde aquí a realizarlo de forma habitual y esto es todo muy buenos días recuerden que si quieren contactar con la doctora Ana María Jaramarcos una excelente traumatóloga especialista en sistema de regeneración pues pueden hacerlo a través de su página web www.doctorajaramarcos.com y terminamos recordando que mañana de su país